Bienvenidos a nuestro canal. Cada día elijo alegría, flores y sonrisas. Son las letras de un músico famoso en Vietnam que escuché cuando era joven. Ten la oportunidad de visitarlo aquí. Mi alegría cada día no es sólo eso, sino que mi alegría es contagiar cosas positivas a todos. A aquellos de ustedes que están escuchando estas palabras. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos amigos tienes? ¿Cuántos de ellos son realmente buenos amigos? ¿Cuando estás en problemas, quién está a tu lado y qué sucede cuando eres rico y adinerado? Hoy será una historia muy reflexiva que quiero compartir y espero que me acompañes hasta el final de este viaje. Por la mañana, en cierto reino. El rey y sus subordinados fueron a cazar. El rey llevaba en sus brazos su águila favorita. Al mediodía, al no haber logrado nada, el rey regresó al campamento y, para no enfadarse con sus seguidores, se fue y cabalgó solo. En pleno verano tenía sed, pero todos los arroyos estaban secos. Entonces, para su gran sorpresa, vio un pequeño arroyo de agua que brotaba de la roca justo frente a él. Sacó una copa de plata para recoger agua. Le tomó mucho tiempo al agua llenar la copa y tan pronto como se llevó la copa a los labios, el águila voló. Agarró la copa y la arrojó al suelo. El rey estaba muy enojado, pero como el águila era muy querida para él, se inclinó para recoger la copa. Limpió el polvo y recogió el agua nuevamente. Cuando el agua era solo medio vaso, el águila se apresuró a atacar y derramó el agua. Esta vez desenvainó su espada, recogió la copa y volvió a coger el agua, sin perder de vista el agua y el águila. Justo cuando tenía suficiente agua en la taza y estaba a punto de beber, el águila voló de nuevo y corrió hacia él. El rey, con un movimiento de su espada, atravesó el pecho del pájaro. Sin embargo, esa corriente de agua también se ha secado, y el rey decidió buscar algo de beber. Subió a la roca para encontrar otra fuente del manantial. Se sorprendió al ver un charco de agua, y justo en medio de ese charco estaba el cuerpo de la serpiente más venenosa de esta tierra. Si accidentalmente hubiera bebido esa agua, probablemente habría muerto. El rey regresó al campamento llevando el cuerpo del águila. Mandó hacer una estatua dorada de un águila y en una de las alas del pájaro grabó las palabras. Incluso cuando un amigo hace algo que no me gusta, sigue siendo mi amigo o punto, y en el otro ala. Grabó las palabras. Cualquier acción realizada con ira es una acción que conduce al fracaso o punto. Lecciones sobre el control de la ira. Cuando las personas están enojadas, a menudo pierden la capacidad de controlarse y no pueden controlarse así. Mismas de la manera más efectiva. La ira repele la capacidad de pensar positivamente y hace que las emociones dominen las acciones. Lo que lleva a decisiones precipitadas y acciones impulsivas. En esos momentos, la capacidad de evaluar la situación y elegir la mejor opción a menudo se ve borrosa. Y el resultado puede ser consecuencias no deseadas y desgarradoras. 1. Algunas razones específicas. 1.1 Capacidad cognitiva reducida. Cuando estamos enojados, el cerebro suele verse muy afectado y funciona con menos eficacia. Esta emoción puede reducir la capacidad de concentración, reducir la voluntad y la capacidad de escuchar. Afectando así el proceso de razonamiento y toma de buenas decisiones. Cuando se enoja, el cerebro suele estar bajo presión de las actividades del sistema nervioso voluntario y emocional. Lo que lleva a una capacidad reducida para controlar y evaluar adecuadamente la situación. Las áreas del cerebro involucradas en la toma de decisiones, como la ínsula sensorio-motora, pueden verse afectadas y reducir la capacidad de tomar decisiones informadas y responsables. Cuando caemos en un estado de ira, esta fuerte emoción muchas veces hace que el cerebro funcione con menor eficacia. De hecho, la emoción de la ira puede reducir la concentración, embotar la voluntad de escuchar y comprender y nublar el razonamiento y el proceso de toma de decisiones. Cuando las emociones de ira pesan mucho, a menudo nos vemos arrastrados a un estado de desregulación, donde las áreas del cerebro asociadas con el control y el autocontrol se debilitan. Esto puede llevar a perder la capacidad de concentrarse en tareas importantes e incluso a no escuchar o comprender correctamente las palabras de otras personas. La ira también puede afectar su capacidad para razonar y tomar decisiones acertadas. En este estado de ánimo de descontento, el cerebro a menudo no funciona tan alerta como de costumbre. En cambio, puede estar impulsado por emociones fuertes, lo que lleva a decisiones precipitadas e irreflexivas. Cuando se enoja, el cerebro suele estar bajo presión de las actividades del sistema nervioso voluntario y emocional, lo que lleva a una capacidad reducida para controlar y evaluar adecuadamente la situación. Las áreas del cerebro involucradas en la toma de decisiones. Como la ínsula sensorio-motora, pueden verse afectadas y reducir la capacidad de tomar decisiones informadas y responsables. Cuando caemos en un estado de ira, el cerebro a menudo se enfrenta a una gran presión debido a las actividades del sistema nervioso involuntario y las emociones. Esta fuerte emoción puede provocar una serie de reacciones en el cerebro, perjudicando la capacidad de controlar y evaluar adecuadamente la situación. La región sensorio-motora y varias otras áreas del cerebro desempeñan un papel importante en el control de las emociones y las decisiones. Cuando estamos enojados, estas áreas suelen estar bajo una gran presión debido a emociones negativas. Como la ira. La desesperación o la ansiedad, la ínsula, parte del complejo sistema del cerebro, a menudo se activa fuertemente en situaciones emocionales, como cuando estamos enojados. Esta activación puede provocar un desequilibrio entre las emociones y la razón, perdiendo así la capacidad de pensar lógicamente y tomar decisiones informadas y responsables. Otras áreas del cerebro, como el mesencéfalo y la corteza parietal, también pueden verse afectadas durante la ira. Estas áreas suelen estar involucradas en el control del comportamiento y las decisiones y, cuando están influenciadas por emociones fuertes, pueden provocar acciones impulsivas o irreflexivas. Cuando estamos enojados. El cerebro a menudo se vuelve inestable y no puede funcionar pacíficamente y alerta como de costumbre. Más bien, lo imponen emociones fuertes, como la ira, la ansiedad o el miedo, que alteran la capacidad de comprender y apreciar la situación. Cuando el cerebro está dominado por emociones tan fuertes, la capacidad de pensar racionalmente y tomar decisiones racionales suele verse significativamente afectada. En lugar de manejar las situaciones con madurez y consideración, fácilmente podemos volvernos impulsivos y actuar sin pensar, incluso tomando decisiones precipitadas con consecuencias no deseadas. Cuando se siente enojado, el cerebro a menudo cambia su atención de tareas importantes a factores que causan emociones. Esto significa que perdemos fácilmente la capacidad de concentrarnos y pensar de forma clara y lógica. En lugar de concentrarnos en manejar problemas o tareas específicas, podemos distraernos fácilmente con emociones de enojo cuando el cerebro no se centra en tareas importantes y, en cambio, se centra en las emociones de enojo. Fácilmente cometemos errores en el proceso de pensamiento y reacción. La capacidad de evaluar y procesar información se ve afectada, lo que lleva a decisiones imprudentes que pueden tener consecuencias indeseables. Las emociones de ira a menudo perjudican la capacidad de concentración y provocan una pérdida del estado de alerta. Los sentimientos de ira suelen ir acompañados de estrés y ansiedad, lo que hace que el cerebro se distraiga y no pueda funcionar de forma eficaz. Esto conduce a una incapacidad para procesar información de manera lógica y pensar profundamente. Cuando el cerebro no funciona eficazmente, fácilmente cometemos errores al pensar y reaccionar. La emoción de la ira puede afectar la capacidad de evaluar objetivamente y nublar el pensamiento lógico. En lugar de tomar decisiones basadas en la deliberación y el razonamiento, podemos reaccionar espontáneamente y sin pensar, lo que lleva a consecuencias indeseables. Cuando estamos enojados, es posible que no seamos capaces de controlar nuestras emociones y que fácilmente tengamos reacciones irracionales. Durante estos tiempos de emociones negativas, el cerebro muchas veces no opera de manera considerada y nuestra razón se ve nublada por un mar de emociones ascendentes. Como resultado, podemos parecer poco razonables, decir palabras duras o actuar apresuradamente sin pensar primero. Las emociones de ira a menudo nos hacen perder el control y ser incapaces de tomar decisiones acertadas. En un estado tan inestable, podemos reaccionar de manera incontrolada y sin vigilancia, lo que lleva a consecuencias negativas no deseadas. Por ejemplo, podemos decir palabras crueles o actuar con dureza, provocando conflictos en las relaciones o lastimando a otros sin querer. Las consecuencias de las reacciones de ira no solo afectan a los demás sino que también nos impactan negativamente a nosotros mismos. Parecer descontrolado e irreflexivo puede socavar la confianza de los demás en nosotros y provocar pérdidas en la relación. Además, los sentimientos prolongados de ira pueden provocar estrés y ansiedad, afectando tanto a la salud física como a la psicológica. Controlar las emociones y mantener la mente tranquila es sumamente importante cuando enfrentamos situaciones de enojo. Cuando somos capaces de controlar nuestras emociones, el cerebro funciona de manera más efectiva y podemos tomar decisiones basadas en el pensamiento consciente y racional. En lugar de dejarnos influenciar por las emociones de enojo, cuando mantenemos la mente tranquila, abrimos la puerta a ver la situación de forma objetiva e iluminando todos los ángulos del problema. En lugar de dejarnos dominar por emociones de ira, podemos mantener una motivación independiente y un pensamiento fuerte, lo que nos ayuda a identificar las soluciones que pueden ser más efectivas en una situación determinada. Cuando mantenemos la mente tranquila, abrimos la puerta para controlar consciente y autónomamente nuestro comportamiento y nuestro habla. En lugar de quedar atrapados en la ola de emociones de enojo, podemos detenernos por un momento y hacernos preguntas para comprender mejor la causa de la situación. Hacernos preguntas no sólo nos ayuda a aliviar el estrés, sino que también facilita una comprensión profunda de la causa raíz del problema. ¿Podríamos preguntarnos por qué me siento así o qué puedo hacer para mejorar esta situación? De esta manera, no sólo mantenemos una mentalidad clara, sino que también abrimos la posibilidad de encontrar soluciones de forma constructiva y colaborativa. Practicar estas preguntas nos ayuda a pasar de una reacción de enojo a un estado de evaluación y abordaje, racional de la situación. Podemos reconocer que existen muchos enfoques diferentes para manejar un problema y podemos encontrar la solución más adecuada en una situación determinada. Esto no sólo nos ayuda a evitar acciones o palabras imprudentes, sino que también crea un ambiente de interacciones positivas y constructivas en las relaciones. Podemos evitar consecuencias negativas no deseadas, como ofender o herir a otros, si mantenemos la calma y controlamos nuestras emociones en cada situación. En lugar de reaccionar con enojo incontrolablemente, mantener la calma y la alerta nos ayuda a tomar respuestas y acciones más positivas y constructivas. Un espíritu tranquilo no sólo nos ayuda a alcanzar objetivos personales, sino que también contribuye al entendimiento y la armonía en las relaciones sociales y laborales. Cuando tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones, podemos crear un ambiente de comunicación positivo y armonioso. Esto facilita una comprensión y empatía más profundas por parte de los demás, y fortalece y fortalece las relaciones entre nosotros y quienes nos rodean. Un espíritu tranquilo también es un factor importante que nos ayuda a mantener nuestro espíritu en situaciones difíciles y estresantes. En lugar de quedar atrapados en una ola de emociones negativas, podemos mantener la moderación y centrarnos en las soluciones en lugar de centrarnos en los problemas. Esto nos ayuda a superar las dificultades con sabiduría y confianza, al mismo tiempo que crea una oportunidad para crecer y desarrollarnos frente a los desafíos. Mantener la mente tranquila no sólo beneficia nuestras relaciones sociales, sino que también afecta a nuestra salud psicológica. En lugar de quedar atrapados en emociones negativas y estrés, mantener la mente tranquila nos ayuda a mantener una mentalidad optimista y positiva. Cuando no estamos abrumados por emociones de enojo, el cerebro puede funcionar con mayor facilidad y eficacia, facilitando el pensamiento profundo y la concentración. Esto nos ayuda a afrontar las situaciones de forma más inteligente y a encontrar soluciones de forma eficaz. Un espíritu tranquilo no sólo es la clave para la paz interior sino también la base para una vida positiva y feliz. Cuando mantenemos una mente tranquila, creamos un ambiente interior positivo donde la preocupación y el estrés ya no tienen poder. En cambio, la paz y la felicidad se convierten en lo más destacado de nuestra vida diaria. Reducir el estrés y la ansiedad no sólo mejora el estado de ánimo sino que también facilita la confianza en uno mismo y la autoestima. Cuando nos sentimos tranquilos y en paz por dentro, podemos afrontar todos los desafíos de la vida con mayor fuerza y confianza. Esto aumenta la probabilidad de éxito y promueve el crecimiento personal. Además, una mente tranquila también influye positivamente en nuestras relaciones sociales. Cuando brindamos paz y calma, creamos un ambiente propicio para la comunicación y el encuentro con los demás. Esto facilita la comprensión y la armonía en las relaciones, ayudando a crear una comunidad más positiva y pacífica. Un espíritu tranquilo no sólo es la clave para la paz interior sino también la base para una vida positiva y feliz. Al mantener la mente tranquila, no sólo mejoramos nuestro estado de ánimo y aumentamos nuestra confianza, sino que también facilitamos la comprensión y la armonía en la relación. Mantener la mente tranquila no sólo es una forma de mejorar el estado de ánimo, sino también una parte importante de la atención integral de la salud mental. Cuando tenemos la capacidad de mantener la mente tranquila, creamos un ambiente interno estable y sostenible, ayudándonos a vivir una vida más equilibrada y feliz. Un espíritu tranquilo nos ayuda a tener más confianza al enfrentar los desafíos y dificultades de la vida. En lugar de dejarnos dominar por el estrés y la ansiedad, podemos permanecer optimistas y fuertes, creando así las condiciones para el éxito y el crecimiento personal. Un espíritu tranquilo también nos ayuda a mantener la flexibilidad y la flexibilidad para afrontar las fluctuaciones de la vida. En lugar de caer en un estado de estrés y ansiedad, podemos mantener el estado de alerta en la conciencia, encontrando así soluciones creativas y eficaces a problemas complejos. Mantener una mente tranquila también juega un papel importante en la construcción y el mantenimiento de relaciones sociales y familiares positivas. Cuando parecemos tranquilos y confiados, creamos un ambiente de comunicación positivo y pacífico, que mejora la conexión y la comprensión en las relaciones. Mantener la mente tranquila no sólo es una parte importante del cuidado de la salud mental, sino también la clave para una vida equilibrada, segura y feliz. De esta manera, podremos vivir con confianza y fortaleza, enfrentando todos los desafíos con flexibilidad y firmeza. 1.2 Sesgo de refuerzo. Cuando estamos enojados, tendemos a percibir las cosas de manera negativa y nos concentramos en información que refuerza nuestro enojo. Cuando estamos enojados, a menudo perdemos la capacidad de ver las cosas con objetividad y confianza. En cambio, la emoción negativa de la ira a menudo se apodera de nuestra mente, llevándonos a centrarnos en información o eventos que sólo aumentan nuestra ira. Cuando estamos enojados, esta fuerte emoción a menudo domina nuestra mente y nuestras acciones. En este estado, podemos volvernos ciegos y centrarnos en encontrar pruebas o información que sólo aumente nuestra ira, en lugar de adoptar una visión objetiva y sobria de la situación. En algunos casos, esta perspectiva puede llevarnos a ignorar cualquier cosa que sea inconsistente con nuestros sentimientos de enojo, incluida información u opiniones que podrían indicar que no estamos completamente en lo cierto en todos los aspectos de la situación. En cambio, podemos centrarnos sólo en elementos que confirman nuestras opiniones, preparando el terreno para una reacción en cadena negativa. Como resultado, podemos caer en un bucle negativo en el que nuestros sentimientos de ira se refuerzan y aumentan, mientras que nuestra capacidad de ser racionales y alerta a su vez disminuye. Esto puede hacer que perdamos nuestra capacidad de emitir buenos juicios y tomar decisiones responsables. Empeorando las situaciones y provocando consecuencias no deseadas. Lo especial de la emoción de la ira es que puede hacernos perder el control y provocar consecuencias conductuales, no deseadas. Cuando no controlamos estas emociones, podemos decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentiremos. Por ejemplo, en una situación de enojo, podemos decir críticas o regaños, lo que luego puede causar conflicto y desconfianza en las relaciones. Estas acciones pueden herir y alienar a quienes nos rodean, especialmente a aquellos que nos importan. 1.3 Control conductual reducido. La ira puede hacer que perdamos el control conductual, lo que lleva a acciones impulsivas y consecuencias desafortunadas. Las emociones de ira suelen ir acompañadas de una pérdida de control del comportamiento. Cuando estamos enfadados pueden producirse reacciones automáticas y descontroladas, facilitando que caigamos en conductas impulsivas e irreflexivas. Cuando estamos enojados, la pérdida de control puede llevarnos a acciones de las que luego nos arrepintamos y nos avergonzamos. 2. Lanzar objetos, golpear puertas o incluso decir palabras y acciones vulgares son ejemplos típicos. Estos comportamientos no solo son una señal de falta de control sino que también pueden causar consecuencias, desafortunadas y lesiones imprevistas. Por ejemplo, arrojar objetos o golpear puertas puede dañar o perder elementos importantes, provocando pérdidas de bienes y aumentando el estrés y las dificultades para todos en la familia o el lugar de trabajo. Las palabras y acciones vulgares pueden herir los sentimientos y la confianza de quienes te rodean, provocando conflictos y reduciendo la calidad de la relación. Estas acciones también pueden hacernos daño a nosotros mismos. Los sentimientos de arrepentimiento y vergüenza después de hacer algo incontrolable pueden disminuir nuestra confianza y autoestima. También puede crear un ciclo negativo, en el que los sentimientos de ira se ven reforzados por sentimientos de arrepentimiento. Lo que lleva a una pérdida de control cada vez más grave y a consecuencias indeseables. 2. Como controlar, 2.1 respira hondo y cálmate. Cuando estás enojado, hay una solución sencilla pero eficaz, respirar profundamente y calmarte. Tomarse unos minutos para concentrarte en tu respiración te ayudará a controlar tus emociones y a pensar con mayor claridad. Cuando estamos inmersos en demasiada presión y estrés, nuestra respiración a menudo se vuelve corta y agonizante. Esto puede reducir la cantidad de oxígeno en el cuerpo y estimular el sistema nervioso involuntario, aumentando la sensación de estrés y ansiedad. Sin embargo, al respirar profundamente, podemos reducir inmediatamente el estrés y crear una sensación de paz y relajación. La respiración profunda no es simplemente una forma de llevar oxígeno al cuerpo, sino que también es un método poderoso para calmar el estado de ánimo y relajar el cuerpo. Cuando nos concentramos en la respiración, simultáneamente colocamos nuestra mente en el proceso respiratorio, facilitando un estado mental más tranquilo y calmado. El oxígeno, inhalado junto con el aire, pasa a través del sistema respiratorio y llega a las células y órganos del cuerpo. Esto aumenta la salud y la energía en general, ayudándonos a sentirnos más alerta y renovados. Sin embargo, lo más importante es que el oxígeno también tiene un efecto calmante sobre las emociones negativas. Cuando respiramos profundamente, concentrarnos en el proceso respiratorio nos ayuda a entrar en un estado de quietud y calma. Esto reduce el estrés, la ansiedad y la ira, y estimula el sistema nervioso simpático para crear una sensación de relajación y tranquilidad. Centrarse en la respiración no es sólo una forma de reducir el estrés y la ira, sino también una forma sencilla pero eficaz de meditación. Cuando nos tomamos el tiempo para concentrarnos en la sensación de la respiración entrando y saliendo del cuerpo, la mente se aclara y fluye más libremente. Hacer esto nos ayuda a eliminar pensamientos depresivos y ansiosos, permitiendo que nuestro estado de ánimo mejore. Los pensamientos distraídos y las preocupaciones sobre el futuro o el pasado a menudo se vuelven irrelevantes, cuando nos concentramos en la respiración presente. Cuando nuestro estado de ánimo mejora y nuestro espíritu se renueva, podemos afrontar cualquier situación con más calma y confianza. En lugar de sentirnos abrumados por emociones negativas, podemos ver las cosas con mayor claridad y tomar decisiones basadas en la razón y el pensamiento claro. Centrarse en la respiración no sólo proporciona beneficios físicos, sino que también es una herramienta valiosa para mejorar su estado de ánimo y mejorar su capacidad para afrontar la vida con calma y confianza. La respiración profunda no sólo ayuda a calmar la mente sino que también facilita una conciencia y un sentimiento más claros de nuestro cuerpo y mente. Cuando nos concentramos en nuestra respiración, nos volvemos más sensibles a las sensaciones y reacciones de nuestro cuerpo. Respirar profundamente puede ayudarnos a reconocer áreas de tensión y ansiedad en el cuerpo. Podemos sentir presión, tensión o dolor en puntos específicos, por lo que podemos concentrarnos en liberar presión y relajar las zonas que necesitan atención. Cuando el cuerpo está más relajado y gentil, no sólo mejora nuestro estado de ánimo sino que también afecta la forma en que pensamos y sentimos el mundo que nos rodea. La sensación de relajación y paz no se limita al cuerpo sino que también se extiende a la mente, creando un estado mental positivo y pacífico. Cuando experimentamos un estado de relajación, nuestro cuerpo y nuestra mente se vuelven más ligeros y tranquilos. Esto se debe a que el sistema nervioso voluntario, el centro que regula las actividades inconscientes del cuerpo, opera a un nivel más estable y equilibrado. El sistema nervioso autónomo es responsable de regular funciones como el ritmo cardíaco, la presión arterial y la digestión, y cuando funciona correctamente, puede reducir el ritmo cardíaco y la presión arterial, ayudando al cuerpo a sentirse relajado y más cómodo. Además, en estado de relajación, también se reduce la estimulación del sistema nervioso simpático. El sistema implicado en nuestra percepción del entorno externo. Esto significa que nos sentimos menos afectados por los factores que nos rodean, como el ruido, la luz brillante o el estrés de otras personas. Como resultado, nos sentimos más tranquilos y seguros en el espacio que nos rodea, creando así un espíritu optimista y positivo, incluso en un estado de relajación. Podemos experimentar estados mentales positivos como satisfacción, alegría y paz. La sensación de relajación y tranquilidad puede extenderse del cuerpo a la mente, creando un estado mental natural y pacífico. Esto no sólo nos ayuda a sentirnos mejor y más felices, sino que también facilita la creatividad y el pensamiento más positivo. Un estado de relajación no sólo afecta positivamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestro espíritu y pensamientos. Cuando los sentimientos de relajación y paz impregnan la mente, a menudo experimentamos una expansión de la conciencia y una mejor capacidad de concentración. En un estado de relajación, nuestra mente a menudo se vuelve más pacífica y natural, sin ser perturbada por pensamientos perturbadores o ansiosos. Esto facilita una mejor concentración, donde podemos centrarnos en un problema específico sin distraernos por factores externos. Una mejor concentración nos ayuda a ver los problemas y desafíos desde una perspectiva más amplia y a tomar. Decisiones más informadas y conscientes, en un estado relajado, nuestra mente también se vuelve más flexible a la hora de procesar la información. Podemos entender un problema desde muchas perspectivas diferentes y encontrar respuestas apropiadas basadas en un pensamiento claro y considerado. Esto nos ayuda no solo a resolver problemas de forma eficaz, sino también a mejorar nuestra creatividad y nuestro pensamiento innovador. Cuando nuestra mente está relajada y alerta, también podemos manejar el estrés y la tensión de manera más efectiva. En lugar de sentirnos abrumados por sentimientos de ansiedad o inseguridad, podemos afrontar los desafíos con más confianza y calma. Un estado de relajación no solo hace que el cuerpo se sienta bien sino que también afecta positivamente a la mente y al espíritu. Mantener este estado no solo es una parte importante para cuidar nuestra salud mental, sino que también nos ayuda a vivir una vida más equilibrada y afrontar todos los retos con fuerza y confianza. Un estado de relajación y paz no solo crea un impacto positivo en nuestro cuerpo y mente, sino que también puede contagiarse al entorno social que nos rodea. Cuando experimentamos relajación interior y paz, muchas veces transmitimos emociones positivas y relajación a quienes nos rodean, creando un espacio de comunicación pacífico y pacífico. Esta influencia positiva puede extenderse desde una conversación cotidiana al entorno laboral o incluso a toda una comunidad. Cuando parecemos tranquilos y relajados en nuestras comunicaciones y acciones, a menudo alentamos e inspiramos a otros a sentir paz y positividad también. Cuando parecemos tranquilos y relajados, también creamos un ambiente de armonía y empatía, donde las personas se sienten cómodas y seguras para compartir sus opiniones, sentimientos y experiencias. Esto crea un espacio abierto donde las personas se alientan y apoyan mutuamente, aumentando así el consenso y las interacciones positivas. Nuestra relajación y paz también pueden extenderse a la sociedad a través de nuestras acciones y palabras. Mostrando calma y paciencia podemos contribuir a construir una comunidad más unida, pacífica y socialmente inclusiva. Implementar técnicas de respiración profunda no es sólo una forma de reducir el estrés y la ansiedad, sino también un medio para penetrar más profundamente en el sentido de uno mismo y crear un estado de paz y equilibrio. Cuando nos concentramos en nuestra respiración y permitimos que fluya naturalmente dentro y fuera de nuestro cuerpo, comenzamos a crear una conexión entre cuerpo y mente. Observar el flujo de nuestra respiración no sólo nos ayuda a percibir confianza y paz en nuestro cuerpo, sino que también nos ayuda a reconocer y aceptar las emociones y pensamientos que estamos experimentando. Cuando practicamos técnicas de respiración profunda, a menudo sentimos un estiramiento y relajación en nuestro cuerpo, creando así un estado mental pacífico y equilibrado. Centrarse en nuestra respiración también nos ayuda a ser más sensibles a nuestras emociones y pensamientos, permitiéndonos procesarlos de manera más efectiva y creando una mayor sensación de confianza y paciencia en nuestra vida diaria. Practicar la respiración profunda también es un medio para conectarnos más profundamente con nuestros sentimientos y el entorno que nos rodea. Esto nos ayuda a vivir una vida más significativa y segura, al tiempo que reduce el estrés y la ansiedad en la vida diaria. Cuando nos concentramos en nuestra respiración, creamos un momento de silencio en el que podemos detenernos, pensar y considerar antes de reaccionar. Esto nos permite dejar de lado temporalmente las emociones de enojo y evaluar la situación de manera más objetiva. Practicar técnicas de respiración profunda nos ayuda a ganar control sobre nuestras emociones y acciones. En lugar de reaccionar emocionalmente automáticamente, podemos ver más claramente las cosas conscientes e inconscientes que actúan en nuestra mente. Esto nos abre la puerta a elegir responder de manera consciente y responsable. La implementación de técnicas de respiración profunda no es sólo un método sencillo para reducir el estrés y la ansiedad, sino también una poderosa herramienta para controlar y regular nuestras conductas y habla en situaciones de ira. En lugar de responder al enojo alzando la voz o actuando de manera irresponsable, podemos utilizar técnicas de respiración profunda para mantener la calma y el control. Cuando respiramos profundamente, creamos un momento de silencio en el que podemos detenernos y pensar con claridad. Esto nos permite controlar las emociones de ira y evaluar las situaciones de forma más objetiva. En lugar de reaccionar emocionalmente automáticamente, podemos optar por responder de manera consciente y responsable. Las técnicas de respiración profunda también nos ayudan a evitar las consecuencias negativas de la ira. En lugar de realizar acciones o palabras emocionales que pueden causar conflicto y desconfianza en la relación, podemos mantener la calma y pensar con más claridad. Esto nos ayuda a construir un ambiente de comunicación positivo y armonioso. Manteniendo nuestras relaciones fuertes y felices, al centrarnos en la respiración profunda, también podemos aumentar nuestra conciencia de nosotros mismos y de nuestro estado de ánimo. Podemos reconocer los primeros signos de ira e intervenir rápidamente antes de que se convierta en una rabieta. Esto nos ayuda a mantener un estado mental tranquilo y equilibrado, ayudándonos a afrontar todas las situaciones con más alerta y confianza. Es centrarse en nuestra respiración lo que nos ayuda a conectar más fuertemente con nuestro cuerpo y mente. Cuando sentimos los primeros signos de ira, como tensión en el cuerpo, cambios en la respiración y confusión en la mente, podemos intervenir de inmediato. Al reconocer y aceptar nuestras emociones de enojo, podemos continuar respirando profundamente y relajar nuestro cuerpo lentamente. Esto no sólo calma las emociones fuertes sino que también nos ayuda a mantener un estado mental tranquilo y equilibrado. En lugar de caer en emociones de ira y reaccionar incontrolablemente, podemos mantener la cordura y el autocontrol. Esto nos permite afrontar cada situación con más alerta y confianza. En lugar de dejar que la ira dicte nuestras acciones y decisiones, podemos tomar medidas más efectivas. Conciliadoras y constructivas. De esta manera, no sólo nos protegemos sino que también creamos un entorno social más positivo y armonioso. Centrarnos en nuestra respiración es una forma eficaz de devolvernos al presente y aumentar la conciencia de nosotros mismos y de nuestras emociones. Cuando nos hundimos en la ira, la mente a menudo queda atrapada en el pasado o el futuro, generando ansiedad o duda. Sin embargo, al centrarnos en nuestra respiración, creamos un momento para volver al presente. La respiración es parte de la experiencia presente y concentrarnos en ella nos ayuda a sentir la viveza y la realidad de cada momento. Cuando tomamos conciencia de la sensación de la respiración que pasa por nuestro cuerpo, también nos damos cuenta de las manifestaciones de ira como una sensación de tensión en el cuerpo y cambios en el ritmo de nuestra respiración. Esto nos ayuda a reconocer y aceptar nuestras emociones con mayor claridad. Al centrarnos en nuestra respiración y traer nuestra mente al presente, tenemos la oportunidad de reevaluar la situación de una manera más alerta y lúcida. En lugar de dejar que la ira domine y abrume nuestra razón, podemos crear un momento para calmar nuestras emociones y tomar decisiones basadas en la razón y la sabiduría. Cuando miramos una situación desde una perspectiva más objetiva, podemos ver más claramente los factores y acontecimientos implicados. Incluso aquellos aspectos que la ira puede haber oscurecido. Esto nos ayuda a tomar decisiones informadas y pensar más profundamente en las consecuencias de cada elección. De esta manera, podremos afrontar cada desafío con mayor confianza y eficacia. En lugar de dejarnos guiar por emociones de enojo, podemos manejar situaciones de una manera más moderada y responsable, creando así resultados positivos y protegiendo las relaciones sociales. Esto aumenta la confianza en la propia capacidad para resolver problemas y construye un enfoque positivo y constructivo ante la vida. 2.2 evita tomar decisiones. Lo mejor es posponer la toma de decisiones importantes hasta que te hayas calmado. Posponer la toma de decisiones en situaciones de enfado es una medida sabia y eficaz. Cuando dominan las emociones de ira, el cerebro a menudo no funciona conscientemente y piensa con claridad. Por lo tanto, hacer una pausa y permitirse calmarse antes de tomar una decisión es un enfoque inteligente. Posponer una decisión en una situación de enojo no sólo nos ayuda a evitar consecuencias no deseadas sino que, también abre la oportunidad de ejercitar un pensamiento profundo y una evaluación exhaustiva de la situación. Cuando nos encontramos en un estado muy emocional, nuestras elecciones pueden verse influenciadas por una ira abrumadora, lo que nos lleva a tomar decisiones repentinas e irreflexivas. Cuando posponemos una decisión, creamos tiempo para calmar nuestras emociones y hacer que nuestro cerebro vuelva a un estado de alerta y pensamiento racional. Durante este tiempo podemos llevar a cabo un diálogo interno, preguntándonos sobre las opciones disponibles, las posibles consecuencias y los valores importantes que queremos proteger. De esta manera, tenemos la oportunidad de pensar detenidamente y evaluar cada aspecto de la situación. Podemos mirar desde diferentes ángulos, escuchar nuestros sentimientos y opiniones y buscar información adicional si es necesario. Este proceso nos ayuda a comprender mejor la situación y proporciona una base para decisiones tomadas con base en la razón y el pensamiento consciente. Posponer una decisión no es sólo una medida necesaria para evitar consecuencias no deseadas, sino también una oportunidad para que reflexionemos profundamente y hagamos una evaluación exhaustiva de la situación, haciendo así una decisión más transparente y precisa. Posponer la toma de una decisión no es sólo un medio para evitar consecuencias no deseadas, sino también una oportunidad para que consideremos la situación desde muchos ángulos diferentes y recopilemos la información necesaria. Cuando nos encontramos en un estado muy emocional, muchas veces resulta difícil ver la situación con objetividad y calma. Pero al posponer la toma de decisiones podemos crear tiempo para calmar nuestras emociones y hacer que nuestro cerebro vuelva a un estado de alerta y pensamiento racional. Durante este tiempo podemos centrarnos en observar diferentes aspectos del problema. Podemos preguntarnos sobre las opciones disponibles, las posibles consecuencias y los valores importantes que queremos proteger. Al mismo tiempo, también podemos recopilar más información, buscar la opinión de otros o consultar fuentes fiables. Este proceso nos ayuda a evaluar situaciones con calma y pensar racionalmente. Podemos mirar desde diferentes ángulos. Escuchar nuestros sentimientos y opiniones y tomar decisiones basadas en información completa y un pensamiento sobrio. De esta manera, la decisión final se tomará basándose en un pensamiento claro y en información completa, minimizando así el riesgo de que las decisiones estén influenciadas por las emociones y trayéndolos mejores. Resultados para todos. Retrasar una decisión en una situación de enojo es una medida necesaria para garantizar que la decisión que se toma sea sabia y refleje la situación. Cuando estamos enojados, el cerebro a menudo no funciona normalmente y puede ser dominado por emociones fuertes, perdiendo la capacidad de pensar con claridad y evaluar con precisión la situación. En esta situación, la toma de decisiones puede tener consecuencias indeseables y dañar las relaciones sociales. Tenemos la oportunidad de calmar nuestras emociones y devolver nuestro cerebro a un estado de alerta y pensamiento racional. Este tiempo nos permite preguntarnos sobre las opciones disponibles, las posibles consecuencias y los valores importantes que queremos proteger. Podemos recopilar más información, buscar las opiniones de otras personas y considerar diferentes lados del problema. Este proceso nos ayuda a evaluar situaciones con calma y pensar racionalmente. Podemos mirar desde diferentes ángulos, escuchar nuestros sentimientos y opiniones y tomar decisiones basadas en información completa y un pensamiento sobrio. Como resultado, la decisión final se tomará sabiamente y reflejará la situación, ayudando así a evitar consecuencias no deseadas y proteger las relaciones sociales. 2.3 Evite discutir. Cuando estamos enojados, fácilmente decimos cosas que lastiman a los demás. En momentos de ira, nuestro sentido de control a menudo se ve afectado y puede resultar más fácil decir palabras hirientes. Las palabras duras y que contribuyen a herir a los demás no sólo pueden tener un impacto negativo en la relación, sino también dejar consecuencias mentales y emocionales negativas en situaciones de ira. Las emociones pueden abrumar y dominar nuestra mente, provocando que perdamos el control y la razón. Cuando estamos enojados, el cerebro a menudo no funciona normalmente y fácilmente quedamos atrapados en un torbellino de emociones fuertes. Perdiendo el control y el estado de alerta, en situaciones de ira, las emociones suelen volverse muy fuertes y dominan nuestra mente. Esto nos facilita decir críticas, críticas o incluso insultos de los que luego podemos arrepentirnos. Estas palabras emocionales no sólo pueden herir a los demás, sino que también pueden afectar nuestras relaciones con ellos. Las consecuencias de hablar con ira pueden durar mucho más de lo que creemos. Una mala palabra puede provocar un fuerte shock emocional en quien la escucha y provocar una profunda desconfianza. Puede crear una distancia entre nosotros y los demás, provocando alienación y creando una ruptura en las relaciones. Estos efectos pueden durar mucho tiempo y crear consecuencias impredecibles, no sólo en la relación actual sino también en el futuro. Las palabras enojadas a menudo causan dolor y daño no sólo al que las escucha sino también a nosotros mismos. Lastimar a otra persona puede crear tensión y resentimiento y si no se maneja contacto, puede destruir la relación. Por lo tanto, controlar el habla en situaciones de enojo es una habilidad importante que debemos desarrollar para protegerlas. Relaciones y mantener el respeto y la comprensión en la comunicación. Las palabras de enojo no son sólo palabras escritas en papel, sino que también conllevan un poder inmenso, capaz de crear heridas profundas en el alma tanto del hablante como del oyente. En momentos de ira, las palabras se lanzan como balas que no sólo causan daño físico sino que también rompen las relaciones y la confianza que hemos construido hace mucho tiempo. Cuando nos ataca la ira, a menudo perdemos el control y dejamos escapar las palabras de enojo sin pensar. Las palabras amargas y crueles pueden arruinar todos los planes y esfuerzos que hemos hecho unos por otros. Son vientos poderosos que arrasan con toda la felicidad y los futuros brillantes que hemos soñado. Las consecuencias de las palabras de enojo pueden durar para siempre. No sólo daña a la otra persona, sino que también amenaza nuestra propia salud mental. Los sentimientos de arrepentimiento y arrepentimiento pueden entonces consumirnos, haciendo que nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos disminuyan. A veces, estas consecuencias no deseadas pueden ser generalizadas y afectar todos los aspectos de nuestras vidas. Desde las relaciones personales hasta la carrera y el crecimiento personal en momentos de ira y tensión, la moderación y el control sobre cada palabra se vuelven extremadamente importantes. Necesitamos recordar que las palabras de enojo no pueden retirarse una vez que desaparecen. Tómate un momento para pensar antes de abrir la boca. Considera cada palabra que quieras decir y respeta los sentimientos de los demás así como los tuyos propios. Esto no es sólo una expresión de inteligencia y paciencia, sino también una forma de respetar y proteger las relaciones más preciosas de la vida. Para evitar decir palabras de enojo que puedan ser hirientes, debemos aprender a controlar nuestras emociones y elegir otras formas más efectivas de comunicarnos cuando estamos enojados. Esto puede incluir tomarse un tiempo para calmarse, reevaluar la situación y encontrar formas de expresar sus sentimientos de una manera asertiva pero no hiriente. Durante una discusión enojada, escuchar a menudo se vuelve más difícil que nunca. Las emociones dominan e imponen nuestra conciencia, haciendo que los sonidos de otras personas sean débiles e insignificantes. En cambio, parece que sólo nos preocupamos por expresar nuestros sentimientos sin considerar los sentimientos y opiniones de la otra persona. En la tormenta de emociones, a menudo nos volvemos independientes y aceptamos inmediatamente nuestro propio punto de vista sin pensar en otras perspectivas. La consecuencia de esto no es sólo una pérdida de comprensión y simpatía, sino también un aumento de la tensión y las diferencias en la relación. Cada discusión incontrolada, cada palabra feroz nos aleja aún más a nosotros y a los demás. En lugar de encontrar formas de comprender y compartir los sentimientos de los demás, parece que estamos creando un muro de separación, haciendo que la relación sea distante y asumida. Si podemos crear un espacio para escuchar y comprender, incluso en nuestros momentos de ira, podemos cambiar completamente la forma en que abordamos los problemas. Al tomarnos el tiempo para comprender y ponernos en el lugar de otra persona, abrimos la puerta al entendimiento y la reconciliación. Esta conexión no sólo nos ayuda a comprendernos mejor, sino que también hace que la relación sea más fuerte y sostenible, entonces, en situaciones de enojo, recuerde que escuchar y respetar el punto de vista de los demás no es sólo un signo de inteligencia sino también la mejor manera de construir y proteger relaciones valiosas en la vida. En momentos de ira, decidir evitar las discusiones puede ser una decisión inteligente. En lugar de continuar la discusión sin resolver el problema, tomarse el tiempo para calmar sus emociones y pensar detenidamente en lo que quiere decir puede cambiar completamente el panorama de la situación. Cuando nos detenemos a calmar nuestras emociones, es importante no sólo reducir la tensión del momento sino también crear un momento precioso para construir nuestra claridad y sabiduría. A menudo, cuando nos vemos atrapados en una ola de emociones de enojo, nuestro pensamiento se vuelve confuso y se concentra en reaccionar de inmediato, en lugar de pensar detenidamente en las consecuencias de nuestras acciones. Cuando nos detenemos y calmamos nuestras emociones, estamos creando un espacio para el pensamiento profundo y el autocontrol. En lugar de dejar que nuestras emociones dicten nuestras acciones, podemos preguntarnos ¿por qué me siento así? ¿Cómo pueden mis decisiones afectar a las personas que me rodean o ¿existe otra forma más adecuada de abordar esta situación? ¿Afirmativamente? De esta manera, no sólo creamos la oportunidad para la autointerpretación sino que también sentamos las bases para la comprensión y la reconciliación. Durante una discusión o conflicto, detenerse a calmar las emociones y reflexionar también abre la puerta a la comprensión. Cuando nos damos tiempo para pensar y considerar ambos lados de un problema, podemos ponernos más fácilmente en el lugar de otras personas y comprender sus perspectivas y sentimientos. Esto crea una base para la empatía y el respeto, dos elementos necesarios para resolver cualquier situación de manera efectiva y pacífica. Evitar discusiones no es una señal de evitación o desinterés en el problema, sino que en realidad es una estrategia inteligente que nos da más tiempo y espacio para construir las bases para una buena discusión y una conversación más significativa. Cuando nos detenemos a calmar nuestras emociones y pensamos en lo que queremos comunicar, creamos un espacio para expresar nuestras opiniones de forma tranquila y respetuosa. En lugar de crear más conflictos y estrés en una discusión, cuando ambas partes tienen tiempo para calmar sus emociones y pensar detenidamente, abrimos la puerta para fomentar una conversación constructiva, interesante y significativa. En lugar de quedar atrapados en una ola de emociones y reaccionar apresuradamente, podemos hacer preguntas, escuchar atentamente y expresar nuestras opiniones de manera consciente. Esto nos ayuda a comprender mejor la perspectiva de la otra persona y buscar soluciones de manera constructiva y cooperativa. Evitar la controversia también crea un espacio para la autocomprensión y la autorreflexión. Cuando nos paramos a descansar y pensar, podemos preguntarnos sobre la causa y nuestras emociones, formándonos así opiniones más claras y alertas. Esto no sólo nos da más confianza para expresar nuestros puntos de vista, sino que también facilita una conversación más constructiva y única. En la vida, ganar cada discusión no es el único objetivo, pero más importante es la capacidad de mantener y proteger la relación. Cuando evitamos las discusiones y en cambio buscamos comunicarnos de manera constructiva, no sólo demostramos madurez sino también cuidado y respeto mutuo. Creando una base sólida para nuestra relación, a menudo, un debate no se trata sólo de quién tiene razón y quién no, sino también de cómo manejamos y resolvemos los conflictos de manera constructiva. Cuando aceptamos que no siempre es necesario ganar y hacer perder al otro, abrimos la puerta a la comunicación interactiva y colaborativa. En lugar de centrarnos simplemente en encontrar pruebas que demuestren que nuestro punto de vista es correcto. Podemos encontrar formas de escuchar y comprender el punto de vista de la otra persona, encontrando así soluciones que beneficien a ambas partes. Evitar discusiones no sólo ayuda a preservar la relación sino que también facilita el crecimiento personal y la comprensión mutua. Cuando nos tomamos el tiempo para escuchar y respetar la perspectiva de la otra persona, abrimos la puerta a la inclusión y la colaboración. Esto no sólo nos ayuda a construir relaciones sólidas sino que también facilita la satisfacción y la felicidad. En la vida cotidiana, 2.4 busque apoyo. Si se siente demasiado enojado, busque el apoyo de alguien de confianza o de un psicólogo. Cuando te sientes demasiado enojado y no puedes controlar tus emociones. Buscar el apoyo de alguien de confianza o de un psicólogo es una decisión inteligente y puede ayudarte a superar la situación de manera rápida y positiva. Cuando nos sentimos demasiado enojados, buscar el apoyo de alguien de confianza puede ser una forma efectiva de procesar las emociones y tomar decisiones de manera más consciente. La persona de confianza puede ser un familiar, un compañero o incluso un psicólogo, dependiendo del alcance y la naturaleza del problema al que se enfrenta. La persona en la que confía suele ser aquella con la que nos sentimos cómodos y seguros cuando compartimos nuestros sentimientos. No sólo son oyentes sino también simpatizantes, capaces de brindar perspectivas externas. Ayudándonos a ver los problemas de manera más neutral y clara. Al compartir con ellos, podemos aliviar la presión, calmar nuestras emociones y sentirnos más ligeros. Hablar con los demás no sólo nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos, sino que también nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. El apoyo y la empatía de los demás pueden ser una gran fuente de aliento, ayudándonos a superar las dificultades y encontrar soluciones a nuestros problemas. Además, en algunos casos, buscar el apoyo de un psicólogo puede ser la mejor opción. Tienen la experiencia y las habilidades para ayudarnos a comprender mejor las causas de las emociones de enojo y brindarnos las herramientas y técnicas para manejarlas de manera efectiva. El apoyo de un psicólogo puede ayudarnos a ver más claramente sobre nosotros mismos y nuestra relaciones y así desarrollarnos y avanzar en la vida. Si tus sentimientos de ira se convierten en un problema a largo plazo o afectan la calidad de tu vida diaria, buscar el apoyo de un psicólogo es una opción inteligente y significativa. Un psicólogo experimentado no es sólo un confidente sino también alguien que te proporciona las herramientas necesarias para comprender mejor los orígenes y mecanismos de las emociones de ira. A través del análisis y la discusión, pueden ayudarlo a reconocer los factores específicos que causan la ira y encontrar formas de resolver el problema de manera sostenible. Además, un psicólogo también puede aportarte habilidades para controlar tus emociones y resolver conflictos de forma más eficaz. Al aplicar métodos y técnicas de meditación, practicar la atención plena u otras habilidades de manejo de emociones, puede aprender a lidiar con las emociones de enojo de una manera saludable y constructiva. Practicar la meditación y el Mindfulness te ayuda a centrarte en el presente y a reconocer tus emociones con mayor claridad. A través del trabajo duro y la paciencia, puedes aprender a no dejar que las emociones de enojo dicten tus acciones, sino a aceptarlas y regularlas conscientemente. Esto le ayudará a ser más flexible a la hora de manejar situaciones difíciles y mejorará su capacidad para controlarse. Buscar el apoyo de un psicólogo no sólo le ayudará a desarrollar nuevas habilidades, sino que también le ayudará a darse cuenta de sus propias fortalezas y potencial para superar las dificultades y prosperar. Aprovecha este recurso para guiarte en el camino del autocuidado y el crecimiento personal. Buscar el apoyo de los demás no es sólo una señal de fortaleza, sino también un paso positivo para cuidar tu salud mental. A veces, compartir y recibir apoyo de quienes te rodean puede ayudarte a superar desafíos y emociones difíciles de la manera más gentil y efectiva. La ira es una emoción normal e inevitable en la vida cotidiana. Sin embargo, lo importante es que debes controlarlo y no dejar que él te controle a ti. Las emociones de ira pueden provenir de muchas fuentes diferentes, desde situaciones cotidianas hasta problemas profundos de la mente y el alma. A veces, la ira puede provocar la pérdida de control y provocar consecuencias no deseadas. Sin embargo, si aprendemos a afrontar y controlar esta emoción, podremos utilizarla de forma positiva y constructiva. Lo más importante es reconocer y aceptar la emoción de ira cuando se produce. En lugar de negarlo o rechazarlo, tómate el tiempo para comprenderlo y sentirlo. Puede intentar notar signos de ira, como frecuencia cardíaca rápida, respiración agitada o sensación de tensión en el cuerpo. Luego, encuentre formas de calmar estas emociones mediante el uso de técnicas como la respiración profunda, la meditación o incluso una caminata para regular el estado de ánimo. Es importante encontrar el método que funcione mejor para usted para liberar sus sentimientos de enojo de una manera saludable. Recuerda que tienes el poder de elegir cómo reaccionas ante las emociones de enojo. En lugar de reaccionar enojándote o expresando insatisfacción, intenta controlar y regular conscientemente tus reacciones. Esto le ayuda a mantener el control y evitar las consecuencias negativas de las emociones de ira en la vida cotidiana. Además, puedes consultar algunas de las siguientes formas de controlar la ira. Haga ejercicio con regularidad. El ejercicio ayuda a liberar energía negativa y mejorar el estado de ánimo. Practica meditación o yoga. La meditación y el yoga te ayudan a relajarte y controlar mejor tus emociones. Aprenda a comunicarse de forma eficaz. La comunicación eficaz le ayuda a resolver conflictos y evitar malentendidos innecesarios. Me gustaría terminar aquí el intercambio de hoy, esperando que las cosas positivas permanezcan con ustedes. Espero que apliques alguna parte de tu vida. Siempre esperamos encontrar alegría y felicidad en la vida. Gracias por siempre acompañarme y apoyarme en este viaje. Te deseo paz y felicidad. Nos vemos pronto.